¡Antiojito! ¡Rasea el motor! ¡Aterrizate por todo! ¡Sí, a los indians! ¡Sí, Antiojito! Son los Cunnington de la tribu del Indian Tonic. ¡Tomar hombre blanco! ¡Ser gran honor tomar Indian Tonic Cunnington! ¡India Pachahama! ¡Invitarles conocer tribu! ¡Extranjero! ¡Fumar la pipa de la paz! ¡Y a mí que me traigan juguetes baltasar! ¡Juguetes baltasar! ¡Ser irrompibles! ¡Y romperlos! ¡Ser imposibles! ¡Tío, un hechicero! ¡Hechicero curar paridez con vitamina C y deleitarme a Mick con naranja revitaminada C! ¡Qué vivo soy! ¡La preparo en un segundo y entusiasmo a todo el mundo! ¡Tío, qué inteligente es este hechicero! ¡Gracias! Yo estudiaré en Tecnidama y después con Fabulandia divertirme toda la semana. ¡Hombre blanco! ¡Meter gran energía dentro de esta batería! Y desde que llegó Cristóbal Colón, todos los indios comemos caramelos están y de limón. ¡Colón, Colón! Y como el coco y la cuca, todos los aborígenes tenemos chicles basuca en la buca. ¡Mira, anteojito! Y nuestro gran cacique, valiente y luchador, vuela como una brecha cuando come mantecón. La ingresita Rosalía plancha y plancha todo el día, su automática vapor, plancha rápido y mejor. ¡Antojito, Indian Cunnington, nombrada a tu gatito, mascota de la tribu! ¡Banglón! 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 En la selva o la ciudad, yo soy el gatito Banglón, símbolo de calidad. ¡Antojito! ¡Volvamos a casa, que nuestro helicóptero ya debe estar arreglado! ¡Mira lo que están haciendo! ¡Acá está el helicóptero! ¡Incíngulis, cíngulis! ¡Uy, uy, uy!